El choque de un transporte de personal contra un poste dejó a nueve personas lesionadas en el accidente que se presentó sobre la carretera Saltillo, a la altura de la colonia La Fama, en Santa Catarina, luego de una presunta adormitada por parte del conductor. Según informes de Protección Civil de Nuevo León, los equipos de emergencia médica de la empresa Frisa evaluaron a los afectados y determinaron que ninguno presentaba lesiones graves, por lo que no fue necesario trasladar a nadie a un hospital. Gracias por ver el video.